¿Qué tal queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a aprender a agregar algo nuevo en su Sway, ¿ya? Así que muy atentas porque esto se va a revisar en clase. También lo van a enviar a la aula virtual, el enlace, pero también se va a revisar en clase, ¿ok? Muy bien, antes de enseñar ese procedimiento, voy a hacer la parte que no hemos hecho, voy a grabar la parte que no hemos hecho, que es pila y cómo insertar un video en YouTube, ¿listo? Bueno, recuerden que hasta encabezado, ustedes ya lo sabían hacer porque estaba el video en la sesión número 3 del actor, hasta ahí estaba. Ahora recién voy a hacer lo que es pila, insertar video en YouTube y voy a enseñar algo nuevo, así que muy atentas. Voy a ir a editar, recuerden que no deben usar las mismas imágenes, esto ya lo hemos hecho en clase, les he revisado a todas, todas tienen buenas notas, solo faltan algunas. Voy a repetir este procedimiento en este video para que quede grabado, para que puedas hacer tu trabajo personal más adelante. Muy bien, derechos del niño ya tenemos aquí, recuerda que acá lo voy a esconder, voy a agregar signo más, grupo pila, ya, grupo pila, listo. Presiono agregar contenido, cargar y voy a agregar imágenes que no he escogido, educación, encabezado, ya está. Voy a escoger expresarse, peruano, alimentación, igualdad y salud. Abrir. Muy bien, va a cargar mis imágenes, si, si te das cuenta todos cargan con una flechita aquí, marcada, tiene que estar marcada todas las imágenes para que tú arrastres desde aquí encima de grupo pila. No te olvides eso, eso lo hemos hecho. Arrastro así y suelto el mouse y ya está todo dentro de grupo pila, si hago clic en la flecha, todo se esconde, si hago clic no se esconde. Se muestra todo, puedo escribir acá diferentes leyendas, ya, listo, pero no vamos a colocar leyenda. Clic en la flechita, recuerda que es el mediano, si, el mediano creo que es, a ver, vamos a probar, voy a probar acá. Ahora, el mediano mostrar, ajá, es el mediano, ya está mi grupo pila. Ahora voy a insertar el video de YouTube, esto ya lo hemos hecho en clase, recuerda, solo estoy grabando para que quede en el aula virtual y lo puedas usar cuando hagas tu trabajo personal. Muy bien, voy a ingresar ahora el video de YouTube, hago insertar, recuerda que es multimedia y presionamos inserción, multimedia, inserción, hago clic. Ya está, acá ahí se pega el código, voy a ir a YouTube, acá está el video, hago clic en el video. Bueno, acá hay una publicidad, lo puedes pausar, no hay ningún problema, no es necesario que empiece el video, ya, listo, ahí está, ay, lo adelanté. Acá está el video de la niña, listo, y recuerda que se hace en este botón que dice compartir, hago clic en compartir, ya, listo, y tengo que buscar el signo menor mayor, ahí está, ¿te acuerdas, no? Menor mayor, igual a este dibujo, mira, ya, presiono acá, clic, me salen todas estas líneas, lo selecciono, ya, o si no, solamente haces un clic adentro y se marca todo de azul, clic derecho, copiar, me voy al aula virtual, clic acá, perdón, al sway, me voy al sway, hago clic aquí donde dice pegue el código aquí, pegar. Listo, ya pegué, si yo presiono acá el botón al medio, ya va a cargar, te das cuenta, hago clic adentro, chiquito, medio o grande, vamos a ver cómo se ve en mediano, a ver, si quedó igual en nuestro modelo de la clase anterior. Ahí está, mediano es un buen tamaño, listo, hasta ahí he revisado a la mayoría de estudiantes, creo que me faltan dos o tres, si no lo has hecho, pues hazlo hasta ahí. Ahora voy a enseñar lo nuevo, ya, voy a enseñar lo nuevo que van a agregar en el sway, vamos a agregar unas noticias, ya, unas noticias con imágenes, ¿sí? Así que muy atenta porque eso se va a revisar en clase, voy a ir a editar, para ello voy a agregar, no abajo de video, voy a agregar abajo de grupo pila, para eso lo voy a esconder, ya, acá si hago clic en encabezado, se va a agrupar todo, ten cuidado porque se ha juntado, no hay ningún problema. Bien, listo, en grupo pila, tengo que ver los tres, encabezado, grupo pila y video de YouTube, así lo debes entender. Entonces, para ello, ya, voy a ir a lo siguiente, voy a cerrar YouTube, listo, para ello voy a ir a lo siguiente, hago clic en grupo pila, acá en el medio, y hago clic en el signo más, ya, grupo pila en el medio y hago clic en el signo más. Y voy a agregar un grupo, ya, esta vez ya no va a ser grupo pila, sino va a ser grupo presentación, hago clic en presentación, ya está, me sale de esta manera, grupo presentación, me salió en el medio de los dos, ¿sí? Agregar una imagen, hago clic, cargar, y he escogido dos noticias, que las tengo anotadas acá, festejos y derecho a una vivienda. Recuerda que se selecciona, cuando las imágenes están separadas, tienes que presionar primero la tecla control y luego el clic izquierdo. ¿Cuál es la tecla control? Aquí está la tecla control, acá está un teclado, esta es la tecla control, la que dice CTRL, tienes dos control, ya, acá hay otro teclado, control, control, listo, ¿ya lo viste? Muy bien, esa es la tecla control, ya, entonces, hago clic en agregar imagen, cargar, presiono un clic primero en una foto, luego control y clic en otra, están separadas, si no, no pudiera arrastrar, ya, agrego las dos imágenes, abrir, ya está, las dos imágenes se marcan, siempre se marcan igual, y lo mismo que grupo pila, lo arrastro encima de grupo presentación, lo arrastro y lo suelo. Ahora sí, me pide la leyenda, la leyenda en la cual voy a colocar, voy a empezar por los derechos, acá está, por ejemplo, esta noticia, derecho internacional, ya, celebraciones, festejos peruanos de la hierba. Voy a copiar el título, eso ya lo saben ustedes, lo copian, lo pegan, le vamos a dar un énfasis para que esté gruesito, presiono Enter, bueno, el énfasis, perdón, lo hago después, ya, porque si no todo se va a poner negrito, presiono un Enter, copio una parte de la noticia, no voy a copiar todo, esta parte es interesante, ya la leí, esta parte de acá, perdón, la de arriba nada más, clic derecho, copiar, listo, lo pego con CTRL V, lo pego con CTRL V o clic derecho, pegar, ahora sí, al título le doy negrita, está, si quiero le doy un poco echado, ahora voy a la otra noticia, educación, el título de la noticia, lo copio, listo, que sea una noticia corta, ya, Enter, así como estoy haciendo ahora, esto no, esta parte sí es importante de la noticia, ya, tienen que leer un poquito, acá no los voy a leer todo, pero es algo importante, un fragmento de una noticia, listo, ya lo pegué, al título le doy negrita, ya está, muy bien, ya está mi noticia, voy a hacer clic acá en la flechita para que se esconda, ya está, para poder ver los tamaños, voy a escoger tamaño mediano, y van a escoger tipo de grupo, obviamente es presentación, pero vamos a escoger una presentación, esta de aquí que se llama imágenes en miniatura, clic, ya está, este de aquí, no te olvides, tipo de presentación, imágenes en miniatura, mediano, presiono mostrar, y me va a quedar de esta manera, mi trabajo, ahí está, listo, muy bien, ahí está, acá tengo como clic, pero profesor, ¿dónde está lo que escribí? Sí, claro, acá hay un botón, se hace clic ahí, y aparece la noticia de educación, vivienda y salud, ahí sale, hago clic en otra imagen, hago clic acá, en este botón que te estoy marcando en la esquina, y sale la noticia del Día Internacional del Niño, Orígenes, Celebraciones, Festejos Peruanos del Ayer, listo, eso está antes del video, ¿ya? Muy bien, espero que lo hagas excelente, ya sabes que tienes que enviarme el trabajo, la sesión, ¿dónde estamos? Aquí está, la sesión número 4, va a estar en la sesión 5, asincrónica, recién la voy a colocar, ¿sí? En el video sale como enviar el enlace, en la sesión 3, ya lo sabes hacer, eso ya lo sabes, bueno, lo voy a hacer rápido aquí, si es que no recuerdas, es compartir, ¿ya? Recuerda que debes cambiar acá, cualquier persona con el vínculo, no te olvides eso, más opciones, le quitas esto para que nadie comparta, y luego solamente copias esto, y me lo mandas al aula virtual, eso ya lo sabes, ¿sí? Si es que no lo sabes, mira el video de la sesión asincrónica número 3, ahí está, cómo enseño, cómo enviar el trabajo, ¿sí? Lo mandan con el nombre de mi página de suel, le ponen, quiero saber el nombre de sus páginas, ¿ya? ¿Qué están haciendo? ¿De qué trata? Lo mandan con ese nombre, ¿listo? Y esto lo pegan en el aula virtual, copiar vínculo y lo pegan en el aula virtual. Muy bien, eso sería todo, espero que todas cumplan con el trabajo, recuerden ver todo el video, no me hagan trampa, mírenlo todo, y tiene que estar igual, los alumnos que tienen que corregir, que les dije, que son pocas, corrijan por favor la información, ¿listo? El diseño, ¿ya? No se olviden, todo está en la sesión 3, ya asincrónica, y también ahora en la sesión número 5, asincrónica, todo junto. Que tengan un buen día, nos vemos en clase.